Cambiamos totalmente de tema, nos vamos a ocupar de la salud. Para terminar el informativo, vamos a terminar con una buena noticia, ¿le parece? Con una buena noticia, sí. Pero nos vamos a, precisamente, esta buena noticia que tiene que ver con la salud del reconocido cantautor Marito Bofill. Exactamente. Porque ya fue de alta. Exactamente. Nos vamos a la provincia de Corrientes. Excelente. En hora de la siesta de hoy, el Instituto de Cardiología de Corrientes, muy prestigioso, informó el estado de salud de Mario Bofill. En un comunicado, el doctor Julio Vallejos precisa que el equipo multidisciplinario que lo atiende ha considerado oportuno otorgar el alta médica en la fecha, continuando los controles cardiovasculares por ambulatorio y la rehabilitación desde el punto de vista foniátrico y kinesiológico. Exactamente. El comunicado completo, el paciente continúa estable sin la aparición de nuevos eventos clínicos. El equipo multidisciplinario que lo atiende ha considerado oportuno otorgar el alta médica en la fecha, continuando con los controles cardiovasculares por ambulatorio y rehabilitación. Exactamente. Así que, bueno, Marito Bofill ya está en su domicilio, ha pasado momentos difíciles, había mucha preocupación en cuanto a su estado de salud, pero ya está mejorando de a poco, inicia un proceso largo de rehabilitación, pero ya está en su casa con sus queridos. Así que le mandamos un saludo enorme desde Norte Grande Federal y Somos Uno a Marito Bofill.